Se inicia la sesión extraordinaria correspondiente al 19 de mayo del 2016 en el siguiente orden del día. En primer lugar, propuesta de la alcaldía sobre cambio de hora en las sesiones ordinarias. Señor secretario, tiene la palabra. La propuesta es reunida a la Junta de Gobierno local de sesión celebrada el día 28 de abril del 2016 y formando parte de ella los diversos portavoces de los grupos municipales. En ella se acordó por unanimidad modificar el día y hora de celebración de los plenos ordinarios, por lo que se ha visto que de acuerdo con el acuerdo de la Junta de Gobierno y de conformidad con lo establecido en el reglamento orgánico, se propone al alentamiento la opción siguiente acuerdo. Fijar la celebración de sesiones ordinarias del pleno en segundo jueves de cada mes a las 9.30 horas. Bien, se aprueba. Punto número dos, dar cuenta de la liquidación del presupuesto general del ayuntamiento del año 2015. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, es la resolución de 10 de mayo del 2016, en el que tenemos un resultado presupuestario del 2015 ajustado en positivo 4.040.471,06 euros y un remanente de tesorería compuesto por fondos líquidos, obligación de expediente de pago, partida expediente de aplicación, lo que da un remanente de tesorería en más 8.645.733,54 euros, que con los ajustes correspondientes de saldo de dudoso cobro y exceso de financiación afectada, tenemos un remanente de tesorería en gastos generales de en menos 10.891.907.000 euros. ¿Intervenciones? Punto número tres, proposición de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda relativa a la modificación de crédito mediante transferencia de crédito para el concurso de educación vial. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, el dictamen de la Comisión Informativa de Economía es, considerando el artículo 3 de las vigentes bases del presupuesto respecto al procedimiento y órgano competente que literalmente establece, donde se regula la modificación y con las limitaciones, por la Junta de Gobierno local, prioritariamente de la Comisión Informativa, por donde importe el crédito de esa transferencia igual a 10.000 y, por el Pleno, se afecta a crédito a distintas áreas de gasto. Por lo tanto, en virtud de lo establecido en las bases, se propone al Pleno, sea competente del Pleno, la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecentes a distintas áreas de gasto, por un importe de 2.000 euros, con el siguiente detalle. Crédito que disminuye, mantenimiento del parque infantil de tráfico, 2.000 euros. Estado de gasto de crédito que aumentan, actividades con curso de educación vial, 2.000 euros. Bien, ¿te lo menciones? Se aprueba. Cuatro, proposición de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda relativa a la aprobación de la imposición y ordenación de la tasa por derechos de participación en procesos de selección de personal convocados por el Ayuntamiento de Linares y sus organismos autónomos. Señor secretario. Sí, el dictamen de la Comisión Informativa dice lo siguiente. Pues considerando la resolución de 9 de marzo del 2016, donde se fijan los de la Concejalía de Recursos Humanos, porque se aprueban los criterios generales de que rigen los procesos de selección de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Linares, vista la necesidad de aprobar una ordenanza fiscal que regula la tasa derivada de la actividad técnica y administrativa contundente de la selección de personas funcionales laborales entre quienes soliciten participar en dichos procesos. Visto el informe emitido por la jefa del Departamento de Recursos de 9 de mayo del 2016, igualmente el informe del Departamento de Gestión Tributaria 12 de mayo y el estudio económico-técnico de la intervención 16 de mayo, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto Exquilativo 2.2004, del texto de la Ley Reguladora de Hacienda Locales, pues se propone el premio en los siguientes acuerdos. Aprobar la imposición y ordenación de la tasa por derecho de participación en los procesos de selección de personal convocado a presentamiento de Linares o organismos autónomos que se rijan por ordenanza fiscal que se anexa como anexo al acuerdo. Segundo, que el presente acuerdo se someta a información pública en términos de 30 días, mediante dictos que ha de publicarse en el tablón de anuncio en el boletín oficial de la provincia y uno de los diarios de mayor difusión, de conformidad con el artículo 17.1 del Real Decreto Exquilativo de la Ley de Hacienda Locales, para ser examinado y presentar reclamaciones y sugerencias. Que se den cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formule y, en caso de que no exista reclamación alguna, este acuerdo provisional queda elevado definitivo. Publicar el acuerdo definitivo y el texto de interno de la lanza fiscal. Fue examinado favorablemente y se aprobó una enmienda que está incorporada en el texto, que es inclusión en el apartado C del artículo 4, cuota tributaria.2, relativo a la bonificación de cuota tributaria en 50% de los siguientes términos. A, miembro de familia numerosa, que lo acredite mediante reconocimiento por parte de la Administración Competente y, siempre que lo ingresa a los netos declarados en el IRPF, en todos los miembros de la unidad familiar derivada por el número de componentes de la familia numerosa, no sea superior al cómputo mensual del salario mínimo interprofesional. Bien. ¿Intervenciones? Se aprueba cinco. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda sobre modificación de crédito mediante crédito extraordinario relativo a la obra del corredor a cargo de repanente. Señor secretario. Sí. Díctame de la comisión. El 5 de junio del 2015, por la directora de obra, se emite certificación final de la obra, denominada Corredor Mixto para el Desarrollo del Corredor de Comunicación Zona Urban y Centro de la Ciudad, Corredor del Arroyo Linares, fase 1 desde la carretera a Fuente del Pisat. Y dicha certificación con importe de 356.464,61, sin que contara con dotación presupuestaria dentro del proyecto de gasto aprobado. Visto el informe de intervención de 8 de mayo del 2016, en el que se determina determinado excedente de financiación sin afección al proyecto de gasto con financiación afectada, de acuerdo con el artículo 36.1 del Real Decreto 500 barra 90 y el 177 de la Ley de Hacienda Locales, se propone al pleno de la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario por importe de 356.464,61 euros, de acuerdo con los siguientes detalles, con los efectos corrompientes a la redefinición del proyecto de gasto afectado. Bueno, viene en la imputación presupuestaria que se incrementa, viene incluida diversas imputaciones presupuestarias por ese importe. Fuente de financiación, pues con remanente de tesorería por aprovechamiento urbanístico liquidado en 2015, 85.968,25 euros, remanente de tesorería multa urbanística, 147.478 euros y remanente de tesorería o crédito del BBVA con 123.007,46 euros. Poner al público durante un plazo de 15 días, pues hay reclamaciones. Si no hay reclamaciones, este acuerdo que lo ha elevado a definitivo. ¿Intervenciones? Se aprueba. Sexto, proposición de la concejalía delegada de patrimonio relativa a la reversión de las naves L y O del Parque Empresarial Santana a la agencia IDEA. Señor secretario, tiene la palabra. En sesión plena de celular del día 6 de abril, el enteamiento adoptó el acuerdo de renunciar a la cesión gratuita de la nave K ubicada en el Parque Empresarial Santana, propiedad de la agencia IDEA y que fue concedida por dicho uso mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 13 de mayo del 2015. La finalidad principal de la renuncia se fundamentaba en la conveniencia de que la nave volviera a su propietario por el interés manifestado por el sector empresarial de instalarse en ella, pues siguiendo esa línea marcada, cuyo objetivo fundamental de la cesión de uso era indudablemente la instalación de empresas en el Parque Empresarial Santana, con el fin de crear puestos de trabajo, se plantea la ocasión de renunciar al resto de las naves identificadas con letras O y O del Parque Empresarial Santana. Pues, en definitiva, lo que se propone es emitir informes por parte de esta secretaría favorable y TAC del jefe de sección que obra en el expediente y se propone. Bueno, aprobar la urgencia porque la convocatoria perdona la proposición, por lo tanto, ya está instaminado, toda vez que la adopción del acuerdo es necesario permitir al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma la adopción de perceptivo acuerdo único sobre las tres naves. Ratificar el acuerdo que se dictó el 6 de abril de este año, renunciar a la cesión gratuita del uso de las naves L y O, fincas registrales 53.742 de 4.193 m2 y 53.848 de 901 m2, que fueron acordados en Consejo de Gobierno el 13 de mayo del 2015, a favor del propietario de ellos muebles, la agencia de IDEA, con el fin de que dicha agencia ponga a disposición del sector empresarial interesado la cesta de las naves, dentro de las actuaciones que este ayuntamiento está llevando a cabo en el suelo industrial próximo a la universidad. Dos, que se da por reproducida toda la documentación que conforma el expediente 763 barra 2016 del patrimonio relativo al acuerdo del 6 de abril del 2016, al ser idéntico el fin, y da al traslado la renuncia de esa cesión gratuita a la agencia de IDEA, al efecto de si tiene que formular algún tipo de delegación antes de adoptar la resolución definitiva, indicando igualmente que si se renuncia en ningún momento conllevará a consumir obligaciones de naturaleza financiera y tributaria por este ayuntamiento respecto al sector de inmuebles por el resto de los plazos de cesión que se renuncia. Bien, intervenciones, se aprueba. Séptimo, declaración institucional de adhesión a la petición del colectivo A del Parque Empresarial de Santana. Señor secretario. Dice así la declaración institucional, con fecha 12 de mayo del 2016, se presenta escrito por UGT-MCA relativo a la situación de urgencia que presentan los ex trabajadores y trabajadoras pertenecientes al colectivo A del Parque Empresarial de Santana, al Ayuntamiento de Linares, para promover una declaración institucional ante la excepción expuesta. El continúe de la petición es la siguiente. Moción de urgencia que presenta los ex trabajadores y trabajadoras pertenecientes al colectivo A del Parque Empresarial de Santana, apoyados por la Federación Metalúrgica, MCA, UGT, Jaén, al excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad de Linares, para promover una declaración institucional de rechazo y renuncia por los retrasos sistemáticos en el abono de las ayudas sociolaborales aprobadas por la Junta de Andalucía según el Decreto Ley 4.2012. Exposición de motivo. La ayuda correspondiente al pasado mes de enero se abonó el 16 de febrero. Los meses de febrero y marzo sufrieron un retraso de cinco días y el mes de abril, que se abonó el 11 de mayo. Estos retrasos ya se dieron igualmente en el año 2015, siendo la justificación de estos retrasos achacable a problemas informáticos. Estos retrasos no han comunicado a estos ex trabajadores ni a sus representantes sindicales a través de la comisión de seguimiento, comisión que no se ha reunido desde el 13 de septiembre del 2013 por la no convocatoria de la Junta de Andalucía, aunque en repetidas ocasiones se la ha solicitado. Están causando verdaderos problemas económicos debido al impago de las hipotecas, recibos de energía eléctrica, agua, financiaciones, etc. Situación que también está repercutiendo en la economía local, ya que debido a la inseguridad en la fecha del cobro de esta ayuda, están haciendo que estos ex trabajadores, muchos de ellos, están asumiendo cargas familiares debido al elevado número de desempleados que están sufriendo en la ciudad de Linares. Se están restringiendo tanto los gastos corrientes como las nuevas adquisiciones. Es por todo ello, entendiendo la importancia del asunto que traemos a este pleno, que solicitamos una declaración institucional de rechazo ante la dejadera y pasividad de la Junta de Andalucía. Vista la exposición de motivo y la situación de urgencia y la necesidad manifestada por los ex trabajadores y ex trabajadores del colectivo A del Parque Empresarial Santana, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el pleno de la corporación rechaza el retraso en el pago de las ayudas sociolaborales aprobadas por la Junta de Andalucía, según el decreto 4 de 2012, ante la dejadez y pasividad de la Junta de Andalucía, en base a las razones expuestas en la exposición de motivos presentadas por los ex trabajadores y trabajadoras pertenecientes al colectivo A del Parque Empresarial Santana. Segundo, dar cuenta del traslado de este acuerdo a las consejerías responsables de la tramitación de las ayudas sociolaborales. Bien, ¿de menciones? Señor Martínez, por Izquierda Unida. Señores concejales y concejales, al público asistente. Bien, desde luego nuestro grupo, por supuesto, se adhiere, además como portavoz ya he firmado la propuesta, como el resto de portavoces, y desde luego creemos que es una reivindicación justa y que hay que saludar que el Pleno unánimemente vaya a aprobarla, creo que va a ser así. Lo que sigue es ir a aprovechar es para decir que aquí nos encontramos ante, de nuevo, los incumplimientos de la Junta de Andalucía con respecto a lo que ha sido el plan Linares Futuro, incumplimientos como este u otro, incluso por decirlo de alguna manera más grave, que se están produciendo desde que se aprobó este plan y cuya responsabilidad enteramente de la Junta de Andalucía, independientemente de que este ayuntamiento como institución haya estado con los trabajadores de Santana, y creo que ha sido así, pues hay que decirlo. Pero además yo también quisiera preguntarle, señor alcalde, porque hay una reivindicación también entre los trabajadores y entre las distintas instituciones implicadas, porque hace tiempo que no tenemos noticias de la Comisión de Seguimiento del Plan Linares Futuro. ¿Cuándo va a reunirse la Comisión de Seguimiento de este plan? Si se está previsto y es una de las cosas que este ayuntamiento como institución puede también hacer para poder instar o exigir a la Junta que cumpla de una vez por todas con los acuerdos en su totalidad. Muchas gracias, señor alcalde. ...lo que la Junta de Andalucía está haciendo con esta ciudad y, además, de forma agónica, sistemáticamente estrangulando poco a poco las posibilidades y la viabilidad de futuro que vinculadas a la empresa de Santana. Yo estaba allí, no me lo contaron, yo estaba allí cuando todas las negociaciones, cuando por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía aprobamos con muchísimo consenso, con la mano tendida, cediendo todo. Básicamente, bueno, yo decía, soy la única diputada que hay de Linares y me quiero morir en Linares. O sea, aquí esto tiene que salir por unanimidad. Hicimos todos los grupos, sin excepción, un esfuerzo máximo para intentar contribuir a erradicar la situación calamitosa que estaban pasando casi mil personas de esta ciudad. Y me parece bochornoso que no se cumplan aquellos acuerdos que se ratificaron por todas las partes, de todas las maneras, además por unanimidad. La situación, ellos lo explican muy bien en la moción. La situación no es que llegue tarde, si al final se paga así. La situación es la incertidumbre económica que están padeciendo estas personas, que muchas de ellas llevan, acarrean y arrastran situaciones personales y familiares de hijos. Y cómo esta indefensión económica les lleva a una situación muy dolorosa. Por favor, instemos con contundencia, con valentía para que de una vez por todas se cierre el capítulo lamentable de la empresa Santana, de todas sus filiares, de todos los trabajadores, de todos los grupos. Aquí en esta ocasión se está hablando del A, pero está el B y está el C también. Por favor, que nos dejen respirar ya que nos den alas. Hoy hemos aprobado la cesión por unanimidad de las dos naves que nos pedían. Vamos a solucionar de una vez por toda esta situación que lo único que está haciendo es hacernos sufrir de forma reiterada desde el 2011 ya cinco años. Muchas gracias, señor alcalde. En el próximo pleno debe de venir una moción en ese sentido, pero que a instancia debe ser de los sindicatos que formaban parte de la misma, si queremos que se reactive. Nosotros nos sumamos a esa iniciativa, pero tiene que venir de los, lógicamente, las siglas sindicales que componían y que componen, puesto que no está extinta esa comisión de seguimiento, como conformantes o miembros de esa comisión. Tanto UGT como comisiones tendrán que sumarse a una petición que podemos hacer conjunta, por supuesto. Hay que reactivarla, es absolutamente necesario. Así como la visita que tenemos con pendiente y que ya está pedida en el propio Parlamento con los protavoces para todas esas cuestiones que mencionaba la señora Issa. Y donde necesitamos la implicación de todas las siglas, que además estamos aquí, salvo una concreta, que es CILU, lógicamente no tiene representación parlamentaria para tratar este asunto. Será en breve la reunión, cuanto no la den. Hay ya conversaciones con el presidente del Parlamento para facilitar esa reunión, porque entre otras cosas no podemos ir a una reunión con cada grupo, por operatividad y agilidad en esa gestión. Si es que el próximo pleno vendrá ya una instancia, pero queremos que venga a iniciativa de los componentes de esa comisión de seguimiento, en la que nos sumamos y, por supuesto, la hacemos nuestra desde esta corporación municipal. Gracias. 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 ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Bien, se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video